Bueno, vamos a cambiar de tema. Esta jornada se desarrolla en el Hotel W Santiago, el Congreso Think Digital 2012. ¿De qué se trata? Lo responde Viviana Encina, quien tiene todos los detalles y está en el lugar. Hola, Vivi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás? Buenos días. Y queremos profundizar para ver cuáles son los grandes temas que se van a debatir en este seminario, podríamos decirlo, para todas las personas que están muy ligadas al mundo de los negocios, pero que obviamente quieren utilizar Internet como una importantísima plataforma. Y queremos conocer de qué se trata esto y es por eso que estamos junto a Adriana Noreña, directora general de Google para Hispanoamérica. ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días, Adriana. Cuéntame, ¿qué es lo que se va a debatir en el día de hoy? Entiendo que esto está principalmente enfocado al mundo de los negocios y justamente ahí poder destacar lo importante que es que estén en Internet. Claro, sí, hoy vamos a hablar de lo que es Think Digital, o sea, piensa digital. Y es todo lo que tiene que ver con la interacción tanto de las empresas como de los usuarios y cómo la Internet y Google nos ayudan a unir esas tres grandes piezas, ¿no? Entonces es básicamente eso, fuera de mostrarles un lanzamiento importante que es el lanzamiento de YouTube en Chile. Queríamos justamente que tú nos cuentes un poco de eso. ¿Qué es lo que sucede cuando YouTube decide, por ejemplo, lanzarse en distintos países? Porque entiendo que ahí vamos a tener una información clave, que por ejemplo es saber qué tipo de cosas estamos buscando los chilenos, cuáles son las tendencias que se están marcando a través de YouTube. Sí, esa es una muy buena pregunta porque todos ustedes se preguntarán, bueno, pero si yo acceso a YouTube. Bueno, lo que se hace es, se lanza el dominio chileno. ¿Qué significa eso? Que todos los contenidos van a ser más relevantes para los usuarios. Es decir, que cuando tú abres la página en el pasado, tú veías contenidos de todo el mundo. Hoy vas a ver los contenidos que los chilenos están viendo más con, digamos, las capacidades de YouTube, que es de personalizar el tipo de temas que a ti te gustan, etc. Y eso abre también puertas, no solo para los usuarios, sino para lo que nosotros llamamos los partners, los socios de negocios, y los anunciantes o los avisadores. Los partners, porque ahora van a poder entrar en una relación comercial con Google para poner su contenido de video audiovisual en YouTube. Y, obviamente, los avisadores, porque ahora van a poder vehicular anuncios en la plataforma YouTube. Me gustaría un poco también, a partir de tu cargo, conocer un poco cuáles son las características que tienen, por ejemplo, el mundo latinoamericano versus lo que sucede con, por ejemplo, los países de Europa o en otros lados. Respecto a las búsquedas, a los usos de las redes sociales, sabemos, por ejemplo, que en Chile marcamos bastantes récords porque somos muy usuarios. Sí, bueno, Chile es un país, a ver, viendo todo Latinoamérica, me traigo así porque vengo hasta de Brasil, Chile es un país que se destaca por ser, digamos, lo que nosotros llamamos un early adopter, y para traducirlo es de los que adoptan las tecnologías muchísimo más rápido. No es por nada que Chile tiene más de 50% de sus usuarios en la Internet, ¿no? Entonces, en América Latina Chile se destaca por eso, Chile se destaca también por tener una infraestructura que le favorece. Es decir, hay más de 45% de penetración de banda ancha, lo cual hace que el uso de la Internet sea una experiencia buena para el usuario. Esto es una de las penetraciones más altas en América Latina y, obviamente, una de las mejores infraestructuras. Y el chileno se destaca, y todo el latinoamericano, por increíble que parezca, por ser uno de los usuarios más, digamos, sedientos de Internet. Cuando lo mides por el número de horas que un latinoamericano gasta en Internet por mes, estamos por encima del promedio mundial, que es 27 horas. Entonces, sí. Y otra cosa, de los usuarios de Internet, muchos prefieren el video y muchos prefieren las redes sociales también. Entonces, el video también viene a entrar, digamos, una plataforma como YouTube, a ampliar, digamos, las opciones que tienen los usuarios para interactuar, no solo con una plataforma, sino con otros usuarios. Adriana, para finalizar, me gustaría un poco que tú nos comentaras que se esté realizando un seminario como este en nuestro país. Hablas justamente de una tendencia que tú recién lo estabas resaltando. Finalmente, ¿esto puede ser que el día de mañana nuestro país se pueda transformar en una plataforma importante a nivel regional? No, lo es desde ya. De hecho, eso lo marcamos desde el año pasado cuando decidimos abrir una operación fuerte en Chile. Hoy ya tenemos un equipo. Hace dos o tres años esa no era una realidad. Sí, claro que sí. Hoy es de los principales mercados en Hispanoamérica. Después de Argentina y México le estamos poniendo, digamos, mucho énfasis a Chile y a Colombia. Perfecto. Te queremos agradecer muchísimo el tiempo que nos hayas entregado detalles de lo que va a suceder en el día de hoy de este seminario, podríamos llamarlo, que tiene por nombre Google Think, para que ustedes puedan entonces tener ahí mayores novedades respecto a lo que está sucediendo con las tendencias a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial y también lo que comentábamos, el lanzamiento de YouTube Chile. Maca. Perfecto, pues, gracias, Vivi, que estés muy bien, ¿eh? Ok, buenos días.